elambito.com 1-0 1-0 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que falta tiempo! ¡Dale! ¡No está al lado! ¡No está al lado! ¡No está al lado! ¡No está al lado! ¡Estamos en el equipo! ¡Llega! 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 ¡Carlos Arturo! ¡Llega, profe! ¡Llega, llegando! ¡Espera que estoy viendo! ¡Llega, papito! ¡Llega! 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 ¡Llega, lo oro! ¡Llego, lo oro! ¡Llego, lo oro, lo oro! ¡Muy bienes! Este es el punto y Chau, ¿a que sale el campeón de este punto? ¡De este punto sale el campeón! ¡Pero qué, papito! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ahí está noble, papi! el ámbito